¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, ¿se acuerdan cuando hice el video de la lagarteada, la tradición, esta tica? Que de hecho, de las 10 personas que vieron el video, 8 desconocían de esta tradición. Espero que de verdad esta sí sea una tradición real. May, es que de verdad, qué varas se le ocurren a los ticos. Corridas de toros a la tica, viven en la cultura costarricense. Este es un artículo de la Universidad de Costa Rica, apoyándonos de su portal de internet. Dice, los costarricenses están conscientes del riesgo que corren los toreros improvisados. Es gente que no, a ver, por lo que estoy entendiendo, es gente que no tiene la preparación, la condición, ni nada profesional para torear. Sí, sí, dice torear, ¿no? ¿Sí, sí, dice torear? ¿Tú sabes? Sí, torear. Dice, existe la posibilidad de que queden con alguna discapacidad o que mueran por las lesiones. ¡Ah, caray! Mientras unos la disfrutan por el espectáculo que ofrecen, otros la rechazan por las consecuencias que sufren los toreros improvisados y el maltrato hacia los animales. Esto sí, no me gusta, amigos. Lo cierto es que las corridas de toros continúan formando parte de las tradiciones preferidas por la familia costarricense. Este estudio corrobora que ver las corridas de toro es una tradición que practica la mayor parte de los costarricenses, pues un 94.5% las ha visto por televisión o en los resumen de las noticias. Y un 50% ha ido alguna vez. Comenta aquí abajito si has ido a uno de estos espectáculos. Que a ver, ya cada quien tendrá su opinión. Si es bueno o es malo por temas de entretenimiento, malo por temas del maltrato animal. Pues bueno, estoy listo, amigos. Pónganse muy cómodos, pónganse muy cómodas porque vamos a reaccionar a conocer... ¿Toros? ¿A la tica? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo con esto! Amigos, querer participar es querer morirse. O sea, ¿qué los motiva? También comenten aquí abajo si ustedes han estado ahí adentro con... No, no, no mames. O sea, ¿es real esto? ¿Como por? O sea, de verdad, ellos no conocen, por lo que veo, no tienen ni idea de los daños que les puede causar. Las lesiones... Digo... Lesiones, alguna discapacidad que los pueda dejar un toro. O peor aún, pues hasta la muerte. ¿Es en serio esto? O sea, nadie tiene ninguna protección. ¿Son legales para empezar? A ver, quiero saber si esto es legal. ¿Qué pedo? ¡Ufa! No, no mames, no mames. ¡Qué difícil eso! Ahí andaba un Kiko corriendo por su vida. ¡Kiko! No, 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 lo va a matar. No, no mames. ¿Qué pedo con eso? ¡Ay, córrele! ¡Qué nervios! No, yo estaría como tía, este, preocupada por mi hijo, por mi nieto, por mi sobrino, por todo. Preocupadísimo y de malas. Güey, qué miedo. ¿Qué miedo esto? ¿De verdad? ¿Qué pedo? O sea, estando ahí tal vez sí lo disfrutaría verlo. Muy cabrón, porque estaría risa y risa. O también muy preocupado, güey. O sea, muy estresado por la vida de las personas que se meten ahí. ¡Qué locura! Y luego hay unos que hasta se disfrazaron. ¿Sí los vieron? ¡Qué locura, amigos! May. No, no, no. Es que como trapo. O sea, la fuerza de un toro. Imagínense la fuerza. El peso que tiene y el poder con el que te puede aventar. No, 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 no. Es que lo... ¡Híjole! No lo puedo creer, amigos. Es en serio lo que estoy viendo. ¡Qué pedo, güey! Y luego aparte son un chorro. ¡Ah, cabrón! Ese ya lo dejaron en cuerolis. ¿Cómo dicen allá? Aquí en muchas partes del país. Por ejemplo, en Sonora le dicen... Ya lo dejaron bichi. Este, aquí ya lo dejaron... Eh... Encuerado. Encueros. Eh... Desnudo, pues obviamente. Pero son muchas, muchas personas ahí adentro. Es un riesgo inminente. O sea, realmente si participas ahí es porque sabes que vas a recibir mínimo un buen madrazo del toro. ¡Qué locura, amigos! O sea, de verdad. Es impresionante. Acá, cuando hacen... ¿Cómo se llama eso? Los jaripeos. Acá cuando hacen los jaripeos, las personas que se meten a buscar distraer a los toros, y de manera estratégica, pero quiero pensar que están preparados y conocen, son los payasos. Se visten de payasos, se pintan y todo, hacen un show, pero ellos ya se denominan como profesionales porque ya saben qué onda, cómo, cómo actuar. No sé. No sé. Pero estas personas de aquí son Juan Pérez que se quieren, quieren arriesgar su vida, ¿no? ¡Qué locura, qué locura, de verdad! ¿Qué problemas? A ver, también. ¿En qué problemas ha llegado a meter a los organizadores de los eventos? O sea, imagínense. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, pero... ¡Güey! ¡Es increíble! ¡Ya desnudo, ¿no? ¡Oh, no manches! ¡Ay, mamá! Ve, ve cuántos son. O sea, son demasiados. Allá adentro. No, no inventes. Amigos, a ver, esto sí es legal. Debe de ser legal. O sea, quiero pensar que está al menos controlado y regulado por el gobierno en el sentido de que es mucha gente. Esto no puede ser ilegal, porque a lo ilegal no creo que acarre tanta gente como esto. De hecho, hasta veo probablemente patrocinios. O sea, esto es fuerte, ¿no? Sí, sí me espanta un poco. La verdad, no es como que... Yo sé que hay muchas otras tradiciones, incluso hasta más fuertes. Pero el respeto que se le deben de tener a los toros... Debe ser alto. No, 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 no. Amigos, si una pisada nada más, que te pise un toro, vale madre, güey. Imagínate que te corneen. A Flash ya le partieron su madre feo. Ah, bueno, esto es normal. Está montando, ¿no? Ah, esto cabe dentro de lo normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ah, es bueno, ¿eh? Duró un chorro ahí. Enanitos también. ¡Qué locura! ¡Ah, la madre! ¡Se brincó el toro! ¡Hijo de su pin... ¡No manches! Amigos, qué locura, de verdad, con lo que acabo de ver. Comenta tú qué opinas. Dale like si te gustó este video. Compártelo con tus amigos para que, pues, llegue a más personas. Y suscríbete si no estás suscrito al canal. Deja tu opinión. ¿Yo qué te digo? Bueno, pues, es que está... Aprobo mucho la idea que... Que es para entretener y todo esto. Pero, de verdad, se ponen mucho, muchísimo en riesgo. Es muy peligroso lo que hacen. Pero, bueno, si lo disfrutan, vaya. Está bien. Y, pues, hasta ahí. Este tipo de prácticas se hacen en todo el mundo. Este... Con animales salvajes. Y, pues, bueno. Cada quien, ¿no? Está interesante. Creo yo que, que te digo. Si llegara a ir, tal vez sí lo disfrutaría mucho. Porque estaría muy... Riendome mucho. Es algo muy cómico estar... Al menos viendo de lejos, claro. Pero, no sé, güey. O sea, sí me asusté mucho, amigos. ¿Qué pedo con esto, May? Pero, bueno, mis hermanos. Nos vemos en el próximo video. No dejes de visitar mi canal. Les mando un fuerte abrazo. Pura vida. Y que Dios siempre, pero siempre, me los bendiga. Coman muchas yukitas.